La versión en Risas de América Y la gran final de Mini Star Comics 2004 en Lima Ya regresamos Es mi vida un infierno Porque no tengo Adelante, los partidos Que no saben que no quiero que mi vida la quisiera Amigos telespectadores, bienvenidos a Risas de América Aquí estamos, contentísimos, como cada semana Estamos contentísimos Pero esta semana es más importante que las anteriores semanas Porque hoy es la gran final de nuestro Mini Star Internacional Hoy estamos en nuestra gran final de Mini Star Segunda Versión Y eso merece un fuerte aplauso Porque si es que a la gente le gusta Risas de América Le gusta el estilo que estamos haciendo Y hasta ya nos copiaron, oiga Y eso está bueno Lo bueno se copia Vamos a presentar En esta gran final, señoras y señores Quienes nos acompañarán En el gran jurado Los chacales Los más malos Los tenebrosos A los que les toca la tarea difícil de elegir Quien será el ganador de la gran final Juliana Rengifo Reaparece nuevamente Con ese carisma Que bonita que está, muy guapa Bienvenida a Risas de América También nos acompaña Otra guapa Gran actriz comediante Silvia Silvia Bardales Nos acompaña también Gran artista Cantante internacional Ahí está Diosdado Gaitán Castro Tremendo jurado Para esta noche Espectacular Que se preparó Risas de América Señoras y señores Y el público se pregunta La gente aquí en Barranco Se pregunta Quien será nuestra modelo esta vez Oiga usted Que venga la madera Que venga la madera Que venga la madera Que ya se amaneció Buenas noches Y muy buenas noches A este público maravilloso Gracias Gracias por esta sintonía Que nos regalan Sábado a sábado Oiga que bonita que está señorita Gracias Don Francisco Este es un modelito exclusivo De Liba Lady Uno como el que a usted le gusta Don Francisco Oiga Está guapa Además mi peinadito Gracias al Instituto de Belleza Ena Instituto de Belleza Ena Aplauso para nuestra gente Que nos apoya Le comento señorita Y al público Le comento Que hoy tenemos Dos grandes categorías Difíciles para nuestro jurado Cantantes Categoría cantantes Y categoría Fonomímico ¿Qué le parece? Ay espectacular Don Francisco Va a estar reñido En el concurso Vamos con los premios Nuestra producción Se preocupó Indagó entre nuestros niños Que es lo que le gustaría Que a ustedes Y les gustaría ganar ¿Qué premio? A los papás les preguntamos Y dijeron algo muy importante Y aquí están nuestros premios Para el primer lugar Redoble tambores Tratamiento de ortodoncia Con el sistema de arcos térmicos En la clínica En la clínica Superden Clínica dental Del doctor Carlos Reyes Especialista en ortodoncia Lo pueden ubicar En la avenida Camino del Inca 2873 Surco ¿Cuáles los teléfonos? 274-5409 Que se lleva al segundo lugar También Diagnóstico integral De profilaxis Y su lugarización En la clínica dental Superden Y para el tercer lugar ¿Qué premio tenemos? La doble tambores Diagnóstico integral De profilaxis Y fluorización ¡Qué buenos premios! ¡Qué bueno! Y eso no es todo Ya que la sonrisa Es muy importante También el divertirse Es importante Por eso Que el primer lugar El niño también Se puede llevar Un día fabuloso Fantástico En la granja villa Con 15 amiguitos Los que él elija Donde podrá disfrutar De la piscina De los toboganes De la granjita De la granja villa Y del comedor Que venden un pollo delicioso Con los frasciscos ¡Oye! 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 La comida es lo más importante Y sabe una cosa Muy importante ¿Sabe una cosa Que hay que recalcar Señoras y señores Próximamente Atención Los cuatro niños Cantantes Grabarán Un tema Un tema Señoras y señores ¡Oye! ¡Oye! Estudio Profesional Grabarán su disco compacto El CD De nuestro Mini Star Que le maneje Espectacular Don Francisco Porque Risa De América La sigue creciendo Al igual que Mini Star Y ahora Siguen desfilando Por nuestro escenario De Mini Star En esta gran final Señoras y señores El turno es para La siguiente categoría Categoría De Fonomímica Fonomímica Don Francisco Claro que sí Y hay dos niñas hermosísimas Con mucho talento Que se están debatiendo El título De la categoría Fonomímica Ella Se podrá llevar La que llega El primer premio Un día Espectacular En la Granja Vía Junto a 15 imitados Que ella Quiera llevar ¿No es cierto? Claro que sí Que ella puede llevar Vamos a ver Ahorita se puede Presentamos A nuestra siguiente Participante Ella es Con el aplauso Al público Leilín Bonafon ¿Cómo está señorita? Muy bien Buenas noches ¿Viene usted bien Acompañada también? Sí ¿Presente nuestro amigo? ¿Tu novio? No ¿Quién es él? Mi amigo Pedro ¿Ah? ¿Cómo está caballero? ¿Tu nombre? Mi nombre es Pedro Maggiari ¿Usted qué hace? ¿Le hacen los coros a ella? No, yo bailo Conjunto a Señorita La coreografía Ahí está Qué bueno Y están bien preparados ¿Sí? Claro que sí ¿Tranquilos? Tranquilos ¿Todo están? ¿No hay nervios acá? Un poquito ¿Piensan que van a ganar? Creo que sí ¿Creen que sí? ¿Seguros de que van a ganar? Sí ¿Ellos están seguros que van a ganar? ¿Y ellos no van a bailar? ¿Qué canción? Para darte mi vida Para darte mi vida Es una fono mímica Y este aplauso del público Bravó De un lado tú Pidiéndome una noche enamorada De nuestro yo Huyendo por la esquina acostumbrada Pidiéndome Mojándome de sueños Criendo por mi esquina Rompiéndome la calma Tirando de mi vida Contándole al recuerdo yo A la vez de otros días que Me equivoqué todo yo Para darte mi vida yo volveré Salido del incendio del amor que soñé Para darte mi vida Para darte mi vida yo volveré Volando en la estrella y en mi renacer Para darte mi vida Para darte mi vida yo volveré Yo volveré ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Categoría Fono Mímica! ¡Fono Mímica o Juan Francisco! Esta es la categoría Fono Mímica Señoras y señores ¿Qué dice el público aquí en Barranco? ¡No! La cosa se pone roja Y el público en tu casa que dice ¿Quién se lleva el premio? Vamos a ver Señoras y señores Llega el momento Para los chacales Los más malos El turno es para Nuestro chacal Nuestra chacala Silvia Bardales Bien Me toca a mí Qué difícil O sea es que me he divertido con tu baile Tienes un estilo pero así Natural Tienes mucha gracia Mucha soltura Mucho desde el volvimiento escénico Sobre todo la coordinación en los pasos En todos los movimientos que tú das Le pones mucha fuerza Te felicito Y este es el aplauso para ellos Hoy estamos en la gran final Nerviosa final Todo el mundo está atento Vamos a ver Categoría Categoría cantante Viene nuestro cuarto participante Él es Kevin ¡Bravo! Él es Kevin su apellido Kevin Valver Calarcón ¿Cómo está Kevin? ¿Contento? Muy contento de estar aquí Bueno y de pasar a la final también Y de estar con todos ustedes Salude a su público que lo acompaña Esta noche Un saludo muy especial a mi querida madre Que está presente Y a mi querida tía Y a mis queridos primos también Están presentes aquí Un saludo muy especial para ellos Y para toda mi familia Que se encuentra en Chiclayo ¿No está nervioso nada? Nada No se vaya a asustar Nuestro camarero Fue un poco feo Pues no importa Vamos a ver ¿Qué canción nos va a cantar? José Antonio ¡José Antonio! ¡El aplauso! Para nuestro participante Por una vereda viene Pabalgando por San Donio Se viene desde Barranco A ver que a flor Y a mandares En un breve grío Y va a lo largo del camino Con jipija, papañuelo Y poncho blanco de lino Mientras corre la mañana Su recuerdo juguetea Y con alegre reposo El caballo bajarea Y la barrua de junio Le besa las dos maitillas Y cuatro castos cantando Basta a mi no tía mancaes ¡Qué hermoso que es mi chala! ¡Cuán elegante y garboso! Sujeta la fina rienda De cera que es blanco y roja ¡Qué dulce copierta el freno! ¡Gonzalo sin gas de seta! ¡Al dar un quiebre gracioso! ¡Al crío yo bereberé! ¡José Antonio! ¡José Antonio! ¿Por qué me ha dejado así de aquí? ¡Y por qué me ha vuelto en el plan! ¡Que se me ha vuelto en el plan! ¡Me ha currucado a tu espalda Bajo tu poncho de lino Y en la ciudad de un sombrero ¡Quiero verlos amantical! ¡Que repucar para mí cuando la brúa Me lleve desde tu sueño Logrado de tu caballo de paso ¡Aquí no se me ha vuelto en el plan! ¡Aquí no se me ha vuelto en el plan! ¡Aquí no se me ha vuelto en el plan! ¡Que viva la música criolla! ¡Arriba esa buena grabación! Goce Antonio, goce Antonio Porque el malo está así que aquí Y cuando te ha vuelto a encontrar Desea un juro no llegar bien Me acurrucará tu espalda Bajo tu poncho de lino Y en la hacienda de un sombrero Quiero verlos amantes recupar Para mí cuando la bruja me lleve desde tu sueño Lo logrado de tu cabal Yo le paso a que el del paso me lo amo ¡Muchísimas gracias! ¡Escelente! ¡Qué emocionante se pone nuestro mini-star! ¡Vamos a ver el turno para el jurado! ¿Qué dice Silvia Bardales? Cada vez se pone más difícil para nosotros lo del jurado, ¿verdad? A pesar de tu corta edad Tienes un estilo impresionante para interpretar la canción Tienes un desenvolvimiento escénico increíble Eres afinado, acompasado Eres un ángel ¡Te felicito! ¡Bravo! ¡Bravo! Ya va a tener el estilo Y él realmente aplica su estilo Y además siente, siente la música ¡Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oiga! ¡Que vengan los participantes! Todos los niños que desfilaron Que lucharon por llegar A esta gran final Uno a uno Aquí están nuestros niños Juntos todos Don Francisco, no, 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 no Todavía no vamos a dar ese veredicto Dígame, 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 señorita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver ¿Ahorita con ellos? ¡Qué emoción! Hay mucho nervio aquí Hay mucho nerviosismo Porque estamos en vivo desde el estudio ¡Cuatro barrancos! ¡Vamos a ver! Llegó el momento Decisivo Señoras y señores Señores del jurado Por favor Vamos a decir ¿Quién se lleva el premio del cuarto lugar? Categoría Categoría cantante Categoría cantante Y el cuarto lugar es para Señores del jurado, por favor Hay que decir Hay que decirlo Que quede bien claro Antes de que nos aboyen los papis Que todos son ganadores Han llegado a la final Todos son ganadores Realmente Lo han hecho muy bien Y es forza a esos chicos Bueno Para el cuarto Finalista No lo digo No lo digo Nos sentimos mal No lo digas todavía El cuarto lugar que lo diga él Ya No, yo no, no Silvia, que lo digan Díganlo por favor No, tú Juliana Señores del jurado Lo voy a decir El cuarto lugar En el cuarto lugar Está Gabriel Gabriel Gabrielito ¿Quién es Gabriel? Gabriel Ramos ¿Quién es Gabriel? Gabriel Santiago ¿Quién es Gabriel? Tú Vente para acá Gabriel Ahí está Aplausos para Gabriel ¿Quién es Gabriel? ¿Quién es Gabriel? ¿Quién es Gabriel? Gabriel Ramos Gabriel Ramos Ahí está Le entregamos su premio Ahí está Diploma de honor En mérito a su participación En el concurso Mini Star De Risas de América Aplausos Aplausos Señoras y señores Ahí está la modelo Por favor Acompáñenlo al niño Vamos a ver Señoras y señores Suspento En el estudio Cuatro De Barranco ¿Qué dice el público? Tercer lugar Tercer lugar Categoría Cantante Yo no soy para estas emociones fuertes Tienen que atraer a otros Señoras y señores Don Francisco Qué problema, ¿no? Increíble Un problema grande Vamos a ver Por favor Tomen conciencia Han pensado bien Lo han chequeado bien Es que todos son ganadores Vamos a ver ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Ahí está el público Que ganen todos Alborota Todo el estudio Cuatro de Barranco Resultado Señoras y señores Piénselo bien Señor El jurado Que Dios Me coja Con pesado Pero tengo que decirlo ¿O no? Tercer lugar Categoría Cantantes Categoría Cantantes Lamentablemente Bueno Tenemos que escoger Alguien Me ha tocado decir El tercer lugar Es para Ricardo Osorio Ricardo Osorio Venga por acá Ricardo Para entregarle Su premio Ahí está Ricardo Que no se ponga triste Ricardo Diploma de honor En mérito Su participación En el concurso Mini Star De Risa De Risa De América También tiene un premio especial Ahí está Su premio especial Para el tercer lugar Vamos a Abrir el sobre Aquí está Que dice acá Oye usted Mire que está el premio La clínica dental La clínica dental SuperDEM S.A. Tiene el honor De entregarle A nuestro participante Un tratamiento De un diagnóstico integral De profilaxis y Fluorización Y a la vez Lo felicita por este premio Gracias Gracias clínica dental SuperDEM Y este aplauso Para este niño Vamos a ver Señoras y señores Y ahora sí Suspenso El estudio Cuatro Barranco Tiembla Que se escuche El suspenso Tambores Porque llegó El momento Para decir Decidir Por el primer lugar No, no, no No, no Todavía no Don Francisco Vamos a decidir Todavía por el primer lugar ¿Quién ha quedado En Fonomímica? ¿Fonomímica? Fonomímica Ahí viene Todavía no encanto No, todavía no encanto Oye usted me pone Más nervioso Por favor ¿Y cómo cree Que estamos nosotros Don Francisco? Vamos a ver Que nos dejen solamente A los niños De Fonomímica De un paso adelante Lo de Fonomímica Vamos a ver ¿Qué dicen? ¿Quién gana? ¿Tú? ¿Usted qué dice? La verdad que no sé Pero que dan de mejor ¿Usted señorita? Yo no sé El que gane el mejor también Vamos a ver Señoras y señores Categoría Fonomímica Y el ganador De esta categoría Señoras y señores Lo va a decir La más mala Juliana Renjifo No soy mala Ya no me hagas esa fama Bueno Han estado muy bien Tanto en el canto Como en la Fonomímica Ustedes No han bailado excelente Tiene una gracia impresionante Un talento muy bueno Y bueno Hay que elegir un ganador El que gana Es O la que gana Perdón Es Lailín Para ti De bolsito Lailín 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 Oiga Qué alegría De Lailín Oiga Se llevó el premio Se lo llevó Se lo llevó Se lo llevó El premio Aplausos Se lleva el diploma El diploma Ahí está su diploma Ahí está en mérito El concurso de talento Mini Star Comics Y por supuesto El premio Un día espectacular En la Granja Vía Donde solamente Ellos están diversión Don Francisco Con 15 niños Acompañado a 15 amiguitos También ¿Ah? Puede usted participar Ahí con sus niños Con sus amiguitos Don Francisco Pero que el segundo lugar No se quede triste Porque ella también Podrá disfrutar De la Granja Vía Con 6 invitados ¡Bravo! ¡Excelente! Aplausos para nuestros participantes Muchas gracias Por allá por favor Por allá Gracias a los niños Señoras y señores Fijos de América Después de un arduo trabajo Buscando al niño Más talentoso Vamos a ver Tómese de la mano Los dos niños ¿Quién se lleva el premio ¿Qué dice usted? ¡Yo! ¡Yo los dos! ¿Usted? Sí ¿Seguro? Sí ¿Usted qué dice? ¡Que lleguemos los dos Porque los dos Somos uno con los dos ¡Eso! ¡Bravo! ¡Eso! ¿Qué dice el público? ¡El público! ¡Suspenso! ¡Señoras y señores! ¡Suspenso! ¡Redoble de tambores! ¡Que se escuchen los tambores! ¡Señor Antenor! ¡No lo escucho! ¡Categoría! ¡Fuerte sustento! ¡Cantante! ¡La decisión del público! ¡Primero! ¿Qué dice el aplauso? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplauso para el niño! ¡Bravo! 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 Ahí está Vamos a ver ¿Qué dicen los camarógrafos? Vamos a ver Están nerviosos Don Francisco Dígame señor Ya se me secó Un ratito La garganta Échele valor Échele valor Tenemos que recalcar Que los dos Lo han hecho muy bien Han tenido una buena participación Han cantado excelente Tienen una voz prodigiosa Son muy talentosos ¿Verdad? Como en todo concurso Recuerda que como en todo concurso Siempre hay un ganador Por supuesto Así lastimosamente Lastimosamente tiene que haber un ganador Pero los dos Lo han hecho excelente Mis amores Realmente Antes de decirme el resultado Por favor Antes de decirme el resultado Por favor El público quiere saber ¿Dónde se presentan Nuestros artistas invitados? Ay bueno Bueno te cuento Que yo estoy ahorita Full gimnasio Estoy yendo al gimnasio Estoy full deporte Para poder Ponerme en forma Para poder seguir con mi carrera Te cuento Que ya estoy grabando Lo que es mi primera producción Que ya saldrá muy pronto Y mi primer sencillo Se llama Contestés con ellas En Tex-Mex Es muy sorpresa Para todos ustedes Te cuento Que también voy a seguir trabajando Con la chica Se va a bella Voy a ir El 20 Estamos en Tacna Por una gira por el sur Así que espérenos por allá Y bueno Y tenemos una gira Para Europa en diciembre Así que seguimos con pilas Dios dado A Itán Castro Don Francisco Yo tengo este 23 de noviembre Un reencuentro Con nuestro público Con mi público Yo estaba hace poco En España De Italia Bueno voy a hacer un concierto bonito En el Teatro Segura Este 23 de noviembre Un recital de gala Con música andina Música peruana Señoras y señores Queremos agradecer Antes de decir el resultado ¿Cuál de los dos Se lleva el premio? El premio Señoras y señores Queremos agradecer A nuestra gente Que nos apoya Aplausos para la clínica dental Superden Del doctor Carlos Reyes Especialista en ortodoncia Lo puede ubicar en la avenida Camino del Inca 2873 Surco En los teléfonos 274-5409 ¿Quién será el ganador? ¿Dónde están los papás? Ahí están los papás Están nerviosos Don Francisco Vamos Dígame ¿Me quería decir algo Usted comecito? A ver Sí, quiero mandar un saludo Que sea la mi querida madre Y a toda mi familia Que es el Chitlayo ¿Tu mamá lo apoyó En este concurso? Sí, mucho lo apoyó Y mi querido padre también Y el locutor No, salió un locutor ¿Usted también? Sí Quiero mandar un saludo A mi colegio San Vicente de la Garquera Y a todos los profesores ¿Y que le aumenten de nota? Sí Ahí está Señoras y señores Llegó el momento decisivo Hemos luchado todo el mundo Buscando al más talentoso Al artista Que llene Lo que todos estamos buscando Talento Vos Señoras y señores ¿Quién será el primer lugar? Categoría Cantante En nuestro concurso Mini Star Don Francisco Don Francisco Don Francisco Cristiano Kevin No puede haber un empate 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 Lástima Por favor Las reglas del concurso No puede haber un empate Las reglas del concurso Dicen que no puede haber un empate Diosdado Lo dices tú Para que te abojen Vamos a ver Quien lo dice Así no es Diosdado Por favor Porque lamentablemente Las reglas son las reglas Y si nosotros decimos Si no hay solución La huelga continúa Es que este es un problema Este es un problema Solo tiene que haber un ganador Y el ganador eres tú Sí No El ganador eres tú No sé No se sabe Quien será el ganador Aquí tengo el nombre Por si acaso ¿Lo quieren leer? Acá está el nombre Véelo No se puede leer Bueno No hay nombre acá No hay nada acá Está en blanco Señoras y señores Un fuerte abrazo Un deseo ¿Qué le dirías si él gana? ¿Tú qué le dirías a él Si es que él gana? Bueno y que gana mejor Y si No pero si es que él gana ¿Qué le dirías? Que siga adelante Bueno y que siga Con sus fringos adelante ¿Y si pierde? Bueno y que no se sienta triste Porque va a sentir ¿Tú lo vas a llevar Para tu coro? Sí Ya ¿Y tú qué le dirías a él Si es que él gana? ¿Qué le dirías? Que no se ponga triste Si es que él gana Si es que él gana ¿Qué le dirías? Que siga adelante Ya Y pero Y si es que él pierde ¿Qué le dirías? Mucha pena No te pongas triste No te voy a llamar Para mi coro Sí lo voy a llamar Para mi coro ¡Vamos! Señoras y señores Mini Star En su gran final Suspenso redoble de tambores No hay empate Dicen las reglas ¿Quién será el ganador? Bueno El gran jurado lo decide One moment please Vamos a hacer un Vamos a deliberar Yo me voy Yo no puedo más Francisco Yo me voy Yo no me tiene El corazón en la boca Bueno La verdad Es que los dos son Buenísimos Buenísimos Dígalo por favor Los dos son ganadores Por favor Categoría Cantante Cantante Los dos son extraordinarios Dígalo Los dos son lo mejor Pero el ganador Los dos son ganoyá El que gana tiene que apartar de alegría Los dos son excelentes Extraordinarios Los dos son Son buenísimos Ganadores ¿Cómo puedo decirlo? Por favor Dígalo por favor Nos gana el tiempo El nombre del ganador Bueno Tengo que decirlo yo Sí, ¿no? El primer lugar Señoras y señores Es Kevin Alberto ¡Bravo! ¡Que vengan los papás de Kevin! ¡Bravo! ¡Kevin Alberto! Señora, ¿dónde está la mamá? Salude a su hijo Salude a su hijo Ahí está señora Muy emocionada ¿Pensó que su hijo ganaba señora? La verdad que Ay, tenía bastante Nebiositos Y yo creía que Diosito Sí le apoyara a él Ahí está ¿Usted jovencito? Bueno Ya tenía oportunidad de ganar Bueno Y que todos son muy buenos Y que sigan adelante Ahí está ¡Qué bueno! Y nuestro segundo lugar No se ponga triste Un aplauso para este niño Ahí están los papás ¿Qué dicen los papás? Bueno, para mí mi hijo es un ganador Y me voy a seguir apoyando ¡Eso es lo más importante! La respuesta de un buen padre Salúdenos a su amigo también Salúdenos Salúdenos a su amigo Salúdenos a su amigo Recuerden los niños ¡Chao! Recuerden No se ponga triste No se Cristian Le voy a dar una noticia A ustedes No se ponga triste ¿Sabe qué? Ya lo dijimos Los ganadores Son ustedes Usted también gana ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué gana usted? Porque usted con su amigo Él que fue el primer lugar Van a grabar Una canción Una canción Cada uno van a grabar También grabarán los chicos Que quedaron en tercer lugar Y cuarto lugar Un disco Para nuestro nuevo disco De Mini Astar Señoras y señores Qué emocionante Agradecer a nuestro jurado Juliana Rengifo Diosdado Gaitán Gastro Muchísimas gracias Y a toda la gente que nos apoyó Muchas felicidades a todos ¡Sigan con Rija de América!